La cédula y cuatrocientos pesos. ¿Cuántos eran ellos? ¿En qué tipo de armas andaban ellos? No me di cuenta, yo dije que no miraran. ¿En qué andaban ellos? El motor. ¿Qué te decían ellos entonces? No, que me la dieran, yo tuve que darse. ¿Qué tipo de armas tenían ellos? Que no, uno no ve nada. Que son gente mala. Repíteme, ¿qué fue lo que te llevan? ¿Eh? ¿Qué te llevaron? La cédula y cuatrocientos pesos, y la caiterita. ¿Eran joven ellos? Joven era, pero que uno no puede mirar y nada. ¿Cuántas veces te ha pasado ahora? No, nada, ahora. Primera vez, primera vez. ¿Dónde fue eso? ¿Eso para la canela? ¿Y la policía y el patrullaje por ahí? Allá no hay, es para allá casi no hay nada, porque era lejos, yo no vuelvo a pecar, hay más para allá. ¿Tú estabas pecando era? Pecando. ¿Qué pecando tú? Peje. ¿Para allá? No, con el señor que está ahí, que está presta, no puede venir para acá. ¿Y le llevan los peces también? No, no pecamos nada, no vamos a pecar. ¿El nombre es tuyo como hermano? Evelyn. ¿Tú pusiste la denuncia a Evelyn? No, yo vengo para acá, a ponerla allí, que allá te la anuela. Por allí Evelyn. No, me dijeron que vine a Evelyn. ¿Tú viste a aquella puerta? ¿Y al señor que le llevaron Evelyn? ¿Al señor que le llevaron? No, ¿qué tiene eso? Está bien. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!